Bueno, ya estamos de regreso, hoy empezamos, y creo que así le vamos a hacer ya el año que entra. ¿Cómo están? Bienvenidas, Yulma y Betty. Un gusto estaré aquí de nuevo. Muchas gracias. A veces las hago esperar ahí mucho, ya estoy pensando mejor hacer a medio programa la mesa y luego ya continuar con mis cosas de información. ¿Qué les parece? Es un trato. No es solamente culpa de ella, también luego nosotras venimos corriendo de otros lados. Ah, porque qué gusto verlas. Betty que estuvo con un padecimiento que te estuvo ahí en tu casa, tranquilita. Semana y piquito. Pero ya estás como nueva. Pues como nueva, no, yo quisiera, pero ya lista para seguir. Muy bien, que se vienen cosas. Así es. Yo creo que no vas a tener una Navidad y un Año Nuevo muy tranquilo. Y Yulma, tú tampoco. Sí, la verdad es que para mí diciembre es bien pesado, ya tenía varias semanas que no venía. Sí, es muy pesado porque en el Congreso soy parte de las comisiones que dictaminan el paquete fiscal. Entonces, es leyes de ingresos municipales y paquete fiscal del Estado. ¿Presupuestos que tienen que ver esta semana? No, hoy se aprobó. Hoy se aprobó. Ya se aprobó. Ya por mayoría. Ustedes votaron en contra del grupo. En contra del grupo, sí. Ah, bueno, ahorita platicamos también de eso. A ver, pero aprovechando que tenemos tiempos sin vernos y que han pasado muchos acontecimientos en este lapso, yo no quisiera dejar escapar la posibilidad de que reflexionemos sobre lo que está pasando en general en el país y cómo entramos al año electoral de 2015 con un 2014 que terminó, bueno, pues de una manera dramática, no vista por la cantidad de acontecimientos que se están acumulando y lo que muchos apreciamos como una parálisis del gobierno y de los partidos políticos. Yo sumaría a todo el sistema en dar respuestas, respuestas originales, sólidas, para salir de esta crisis. Uno espera que quienes conducen los destinos de las instituciones nacionales, pues tengan la capacidad para afrontar complicaciones. El gobierno, nadie te lo escritura. No sabes cuándo se te presenta una crisis económica, una inundación, una catástrofe natural, un terremoto, por ejemplo, y se espera de un gobernante que sea el que nos dé salidas a todos, que el problema no lo resuelve el gobernante, lo resolvemos todos como sociedad, pero hoy sin catástrofe natural y sin acontecimientos espectaculares, solo por una suma de complicaciones que parecieran a veces muy mal aquilatadas en su momento por quienes toman las decisiones, el gobierno federal, el gobierno de Guerrero, los partidos políticos involucrados, el PRD, etc. Pues el tema se vino enredando y enredando y al final se complicó con otras cosas que algunos políticos dicen todos el mundo sabemos que estaban ahí, todos el mundo sabemos que el presidente tenía una casa, etc. Pero en el momento en que surge, hunde la credibilidad de un gobierno, de un presidente de la República, ahora de un secretario de Hacienda, justo en el momento en que sí se presenta una coyuntura complicada con la situación económica internacional y la complicación del petróleo. Entonces, ustedes se dedican a analizar esto, ustedes están viendo que en Guanajuato eso va a tener efectos de alguna manera y me gustaría mucho escuchar qué piensan, qué han pensado en estos días sobre todo lo que estamos viviendo. Yo creo que el auditorio también. Bueno, pues yo creo que aquí tenemos que evaluar estas situaciones a la luz de una nueva composición de cómo se forma la opinión pública. La opinión pública antes se formaba con una serie de insumos, lecturas, medios formales y tradicionales de comunicación, discursos gubernamentales y de los líderes de opinión, y de esa manera se iba formando la opinión pública. Hoy tenemos el efecto que causan las redes sociales, que son cada vez un efecto más fuerte de información y de desinformación, pero que tiene impacto y que se ha vuelto un medio para la convocatoria social. Mucho más que cualquier otro medio anteriormente hoy, una convocatoria en redes sociales desata una manifestación sin problema alguno. Entonces, me parece que sí las instituciones, el gobierno en general, de todos los niveles, han reaccionado lento ante esta nueva realidad. Y que no tiene fronteras, Betty. Así es, porque hoy, bueno, lo que antes era como ignorado por la mayoría y entonces se generaba un ruidito en un cierto nicho y pasaba, hoy ya no es así, hoy permea rápidamente con mucha desinformación también, hay manejo irresponsable también de todo esto, pero yo sí creo que los gobiernos en términos generales han estado reaccionando lento. Y en el caso específico del gobierno federal, creo que necesitamos lo más pronto posible resolución definitiva a ciertos asuntos. No es la primera vez que tenemos masacres en el país, ciertamente las masacres han estado vinculadas casi siempre a estados marginales como Guerrero, como Chiapas. Yo creo que lo que no habíamos tenido es la evidencia de la participación de servidores públicos. De servidores públicos. El ejército ahí aparecía de repente, pero ahora aparecen Tlatlaya, el ejército y la policía municipal en Guerrero. Porque en San Fernando fueron los Zetas, y en Salvarcar no sabes quiénes fueron. Y más atrás, bueno, pues teníamos la presencia del ejército también y de Guardias Blancas. Había grupos paramilitares y Guardias Blancas que hacían la labor sucia, pero siempre venían como soportadas por alguien o del Estado o de los sectores económicos más fuertes. Entonces, sí creo que hoy tenemos mucho más acceso a la información. La sociedad está movilizándose, está decidida a exigir respuestas y a denunciar. Me entero hoy que vuelven a tomar la carretera a la Autopista del Sol. Que ha pasado todos los días. Con las consecuencias nefastas para la economía de Acapulco. Pero con una consecuencia más grave. El presidente prometió hace varios días que ya no iba a pasar y ha seguido pasando. Exactamente. Hay alguien ahí que no está respondiendo. Así es. El gabinete no está funcionando, el gobernador de Guerrero tampoco, etc. Exacto. Hay 18 mil, creo, soldados federales y fuerzas federales en Guerrero. Que el país está viviendo, que nosotros como país necesitamos empezar a entender que la impunidad es cada vez más el elemento de enojo social, de mucha furia social. Y va, está canalizándose. Y yo soy una convencida de que la violencia no es el camino. Pero México se percibe como un país violento y eso es malo para todos. Tenemos que encontrar soluciones entre todos. Yo creo que efectivamente el país está viviendo un momento difícil. Que tampoco se dio por generación espontánea. O sea, es la consecuencia de muchos años de omisiones, de muchos años de debilitamiento de las instituciones, de muchos años de corrupción. Efectivamente, creo que con estos, en los casos ya mencionados, se juntó todos los demás escenarios. La descomposición social, la violencia, la corrupción, la falta de transparencia. E hicieron una especie de caldo ahí. Tormenta perfecta. Sí, que me parece que nos debe dejar muchas lecciones para todos en general. Debe dejar muchas lecciones primeramente, por supuesto, para la autoridad, que es la que está obligada a responder de manera oportuna ante los diversos sucesos que se presenten. Y esto es de manera muy delicada. Yo tampoco quiero hacer una defensa que vaya a sonar partidista del gobierno federal, pero sí... Yo creo que lo que tenemos es comprender, porque se me hace que... Sí, pero me parece que ha habido actuación. O sea, me parece que... Yo no sé si de manera oportuna o no, pero me parece que ha habido actuación a hechos tan lamentables, por supuesto, pero que en la cárcel están autores intelectuales, están autores materiales, que no sucedía con otros casos. No sé si igual o peor de delicados. Lo mencionaba ahorita el caso San Fernando, donde no hubo siquiera detenidos. Evidentemente, el escenario opuesto era muy distinto. Tenemos medios de comunicación a través de diversas formas de comunicarse, como las redes sociales. Y a lo mejor medios un tanto que informan de manera más veraz que antaño. Entonces, pero sí creo que nos debe dar una lección a todos, y no nada más la lección, las acciones contundentes para evitar lo que seguramente puede seguir sucediendo a partir de estos sucesos. Entonces, pero sí... ¿Pero ustedes creen que la crisis ya pasó? No, no, no. Bueno, es que va a seguir teniendo consecuencias en todos los ámbitos. Esta mediática en general en la que se encuentra envuelto el presidente. Yo creo que no ha pasado, y no ha pasado, y pongo con el templo... Oye, alguien decía que le apuestan a las vacaciones y a que todo no se vaya, pero... Por eso, y también aquí le apuesta el delitamiento de las propias instituciones, que me parece que el entorno, insisto, trae una mano, muchas manos perversas, que buscan, y coincido yo inclusive con la propia declaración del presidente, sí buscan desestabilizar a través de estos medios que generan más que información, generan desinformación. Con esto no estoy disculpando a la autoridad que está obligada a tomar decisiones importantes, y sobre todo resultados, pero sí también creo que tampoco se debe permitir generar escenarios donde, insisto, no nada más le afectan a una parte de la población en determinados estados de la República, sino al resto de la población en el país. Es que creo que una parte de la complejidad del problema es esta parte de estar encontrando quién está responsabilizándose de cada cosa. Por ejemplo, se debilitan más a las instituciones y se desestabilizan más cuando no cumplen su función, cuando ellos mismos no cumplen su función. O sea, el mayor desestabilizador de Guerrero es el municipio de Iguala, que no cumplió su función, y sus policías que no cumplieron su función, su gobernador que no cumplió su función, ni siquiera detenía al alcalde, etc., y que tuvo que entrar al gobierno federal. Y eso genera un descrédito generalizado que afecta a toda la clase política. Y con respuestas rápidas del gobierno, ¿eres capaz de frenar oleadas que empiezan a atacar a las propias instituciones? A mí me gustaría traer el ejemplo de esta chica de enfermera que encontraron muerta en Michoacán, por Uruapan, si mal no recuerdo, que bueno, al principio aquello parecía un crimen, bueno, es un crimen horrendo, pero parecía más horrendo de lo que fue. Que seguía la violencia en Michoacán. Es que seguía la violencia en Michoacán, que esto parecía un crimen con mensaje y demás. Y bueno, con las investigaciones rápidamente el Estado establece que, bueno, no hay... No tan común común, pero un crimen en fuero común. Exactamente, es un asesinato, la mató el padrastro después de una discusión, y el Estado en el que encontraron el cuerpo fue derivado de la intemperie. Y ahí se contuvo estas voces perversas de que... Ajá, porque, bueno, ya era la manifestación, la exigencia de justicia y demás. Pero yo no diría que sean perversas. No, me parece que en algunos escenarios, sí, Arnoldo, porque bien lo dijo Betty, no me parece aceptable que se utilicen los medios informativos, sobre todo las redes sociales, para desinformar a partir de hechos que sí son lamentables. Pero por años el gobierno nos desinformó no publicar la información que no conocíamos. Yo estoy de acuerdo en la exigencia de información y en la exigencia de resultados. Pero me parece que luego los medios en los cuales exigimos esto no son los causos adecuados. Sí entiendo que hay un deterioro de las propias responsabilidades que debe tener el Estado. Te voy a poner un ejemplo. Entiendo que hay atasgo, lo entiendo perfectamente. Te voy a poner un ejemplo que vas a entender rápidamente porque es muy local. Los consejeros del IEG en Guanajuato ya señalaron que somos perversos y tergiversadores los medios de comunicación que publicamos, que se querían dar un aumento del 46%. ¿Por qué no era así? Ellos dicen que lo que hicieron fue hacer una previsión. No, bueno, pero aquí los medios no intentan tumbar el consejo del IEG. Pero el tema, ¿dónde se origina todo? En la falta de transparencia de ellos para proponer su propio aumento, en guardar todo en lo oscurito, en que se produzca una filtración, en que la filtración llegue a los medios y se caiga el numerito y todo el mundo diga, son unos abusivos, ¿no? Bueno, si no hubieran ocultado esa información, si hubieran arriesgado una crítica sana, pero lo hubieran afrontado diciendo, a ver, vamos a reservar un dinero porque probablemente nos demos un aumento. Es muy difícil de explicar esas cosas, pero la peor manera de hacerlo es ocultándolo. Por eso creo que el ejemplo de esta chica es cómo rápido el Estado interviene. Pero hay un sospechosismo sobre el gobierno, sobre el gobierno de México en particular. A ver, el 68. Nadie sabe cuántos muertos hubo en el 68. Los periódicos no publicaron una línea sobre el exército de Scherer. Sí hay una sociedad que dice el Estado siempre... Claro, hay un arrasco, evidentemente. Y dentro de eso hay gentes que vienen y venden versiones. Ahora anda el chisme de que se murió una chica en un Liverpool y no sé cuánto, en redes sociales circulando. Sí, puede haber mucha responsabilidad, pero la irresponsabilidad se genera por la irresponsabilidad del otro lado. ¿Por qué ese Estado condujo a la sociedad durante años de manera dirigidísima? Evidentemente son momentos distintos. Está siendo crisis un sistema. Sí, claro, evidentemente son momentos distintos. Y tú lo decías bien hace rato, lo que se hacía antes ya no se puede hacer hoy. Antes se golpeaba a las mujeres y era normal. Ahora ya no es nada normal golpear a las mujeres. Entonces, sucede lo mismo con esto. Lo que antes era normal enriquecimiento sin explicación de la clase política se veía hasta como aspiracional. Ahora vemos que ni es normal y demandas transparencia y demandas hasta cárcel para aquellos que lo hacen. Evidentemente los momentos son distintos. Y deben estar preparados las autoridades y los políticos para ello, evidentemente sí. Y evidentemente no se está preparados o no estamos preparados para ello. Son las típicas resistencias de estos cambios que deben de ser para bien de una sociedad. Pero también está el otro lado. El otro lado que bajo la bandera de exigencia de justicia y de legalidad pretende implantar una falsa información, insisto, para desestabilizar una sociedad que está harta y que no cree en su clase política y que no cree en los gobiernos. O yo te diría, complementaria tu idea, para aprovechar una sociedad que ya está desestabilizada. Sí, 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 sí. Tal vez. Efectivamente. Para aprovechar una situación. Pero yo creo que es obligación del Estado de volver a la caminar. Eso tampoco es aceptable. Bueno, es que estamos en un terreno donde cada quien hace lo que puede porque no hay un terreno de legalidad. O sea, los políticos se apropian del patrimonio público y sus enemigos utilizan la manipulación de las inconformidades para atacarlos. Porque, en este caso, Arnoldo, evidentemente los ataques van dirigidos al gobierno federal y a la figura del presidente de la República. No van dirigidos ni para el Congreso de la Unión, no van dirigidos para gobernadores, que ahí debe haber un asunto también mucho a investigar, y ni siquiera va dirigido a donde creo que está la masa... Ya estás mencionando una probabilista de sospechosos. Los municipales, lo municipal. Evidentemente el ataque va dirigido al gobierno federal. Y no porque no se ataque o porque se pretenda blindar una figura que tradicionalmente era intocable. Evidentemente no. Pero sí creo que en utilizar estos mensajes mal aplicados tratas de incidir sobre un... Porque en este caso es sobre un personaje en lugar sobre... Ahora, coincidamos en que nada de esto hubiera pasado si el presidente no hubiera hecho ciertas cosas. Como por ejemplo aceptar la casa esta de las Lomas. Eso es lo que centraliza el ataque a Peña Nieto. Yo creo que Peña Nieto no estaba tan señalado cuando el tema era guerrero. Estaba el procurador conteniendo las cosas, estaba... Incluso yo te diría... Bueno, la marcha y la quema del Zócalo fue previo al tema de la casa. ¿Cuándo ocurre? ¿Fue previo? Ocurre después de la explicación apresurada del Ya Me Cansé. Que también ese de Ya Me Cansé fue... Que fue realizada para que el presidente pudiera salir de viaje. Nos dijeron, aquí le damos carpetazo. Se va a China. O sea, razones políticas, no razones jurídicas. O sea, también hay un error. Ahora se aprecia. En su momento se decía, bueno, ya hagamos algo, no podemos seguir con esto todo el tiempo. Y el procurador de una conferencia de prensa que en su momento no surtió los efectos que pensaron que iba a surtir desde el gobierno federal. Así es. Mira, yo sí estoy convencida de que hoy México es otro. La sociedad en sí misma está reconociéndose en la fuerza que posee. Sí creo que el Estado de Derecho debe privar para todos. Inclusive la impunidad es un daño para todos cuando esta impunidad permite que los delincuentes sigan haciendo de las suyas, pero también cuando permite que se puedan llevar a cabo manifestaciones violentas y en donde corren la vida los policías, corren peligro su vida. Hoy todo está fuera de proporción. La agresividad y la violencia de las manifestaciones que cuesta vida a policías, en donde la turba exacerbada masacra a policías también. Ha pasado hasta en estadios de fútbol. Entonces, creo que todo está fuera de proporción. Es un asunto de quién la obligación primordial del Estado. Estado con E mayúscula, Estado surgido de PRI, PAN, VERDE, PERDE, de dónde surja el Estado como el ente que aglutina a la sociedad bajo una bandera, bajo un país. Él es el que tiene que ayudar a que las cosas vuelvan a su cauce. ¿A través de qué? Del combate a la impunidad. A través de qué? Del combate a la desigualdad. Y creo que, como dice Yulma, hay cosas que se dejaron transcurrir demasiado tiempo. Las normales rurales han sido semillero de disgusto, de inconformidad, de percepción de injusticia durante mucho tiempo. Nada más para tomar un pequeño ejemplo. Desde la época de Lázaro Cárdenas. Y así las han mantenido. En lugar de decir, yo he estado. A ver, las normales rurales van a tener... La zona, la del mes, precisamente Osorio y compañía. Pero existen aún... Y como Estado, tú tienes de dos. O las desapareces y metes un nuevo sistema, o le metes una cantidad de recursos a esas normales rurales para que la situación en la que estudian estos jóvenes sea una situación que pueda cortar este ánimo de que se sienten injustamente tratados, o salir a botear para comer, salir a botear, este... Para manifestarse, etcétera. Eso me parece que ha sido... Que es una muestra de cómo durante años hubo indolencia absoluta. Y hay responsables, pues, ¿quiénes? Pues los que han estado en el gobierno federal, ¿no? Desde hace muchos años a la fecha. O sea, pero yo creo que este país tiene mucho para dar. Yo lo veo en los jóvenes. Digo, pues, mis hijos son universitarios. Entonces, esta camada de jóvenes que creo que están tan informados y que traen tantas ganas de transformar a su país necesitan tener salidas. Y, pues, vuelvo a lo mismo. El Estado es el principal obligado. La sociedad, el sector empresarial, los otros líderes de opinión, las iglesias, desde luego. Pero el Estado es el responsable. Y Estado de donde venga, del partido que sea. Pero, bueno, vemos que... Yo lo he mencionado a los diputados. Pues ya se fueron de vacaciones y no resolvieron alguna de las propuestas que le planteó Peña Nieto, que eran más o menos urgentes, ¿no? El tema del mando único, el tema del fiscal anticorrupción, el tema de la rendición de cuentas. Todo quedó pendiente. O sea, no están viendo ellos la misma urgencia que está viendo el presidente. Pues, bueno, yo creo... No sé cuándo inicie periodos. Inician luego, luego en... Hasta febrero. Hasta febrero. Pero yo espero que haya una atención oportuna a través de un periodo extraordinario. Sí, sí, tampoco veo lo más sano el que en reformas tan importantes a consecuencia de todo este escenario que estamos platicando también se discutan en dos o tres días para después de su aplicación nuevamente vaya a haber reformas con lo que va a suceder, por ejemplo, con la reforma electoral que seguramente ha pasado el proceso va a haber que haber reformas a la reforma. Entonces, me parece que sí... Vamos a hacer una pausa, si les parecía que todo el sistema electoral para regresar a hablar de... Bueno, en todo este clima amplio que tocamos habrá elecciones el año próximo y en Guanajuato importantes también. Y los partidos políticos están ahí bastante estreñidos en sus decisiones. Me parece que regresemos. Después de una pausa vamos a hablar de lo que está pasando aquí en el estado de Guanajuato con las próximas campañas.